de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos si alguno quiere enorgullecerse que se enorgullezca del señor porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo sino aquel a quien el señor alaba ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido soportenmelas pues estoy celoso de ustedes con celos de dios ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a cristo como si fueran ustedes una virgen pura alabada al señor en el cielo alabada al alabadlo todos sus ángeles alabadlo todos sus ejércitos reyes y pueblos del orbe príncipes y los jóvenes y también las doncellas los viejos junto con los niños alaben el nombre del señor el único nombre sublime su majestad sobre el cielo y la tierra él acrece el vigor de su pueblo alabanza de todos sus fieles de israel su pueblo escogido y alabanza del señor todos sus fieles evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a la gente el reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel también el reino de los cielos es como un mercader que anda buscando perlas finas habiendo encontrado una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró y 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